La Facultad de Biología de la Universidad Autónoma de Sinaloa festejó a los biólogos en su día con una serie de conferencias en la que participaron distintos especialistas en la materia, pertenecientes a cinco instituciones educativas del país. Quien abrió estas actividades fue Rodrigo Medellín Lagorreta, investigador de la Universidad Autónoma de México, quien compartió a través de la plataforma de Facebook Live su ponencia «Ser biólogo es como comer panuchos. Una vez que empieza uno, ya no puedes parar». Posteriormente, tocó el turno al Dr. Saúl Álvarez Borrego, del Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada, Baja California, quien abordó el tema «Cambio climático en distintas escalas de tiempo, temperatura». Para el cierre de estas actividades, el Cuerpo Académico de Ecología Molecular y Biotecnología, integrado por Juan Carlos Cantú Guzmán, Emer García Orozco, Jamel Rubio Rocha y Alexis Pérez Camacho, abordaron «Guía de Aves» en el municipio de San Ignacio, Sinaloa, quienes, desde sus investigaciones, compartieron sus experiencias y conocimiento en el tema. El espacio también sirvió de plataforma para presentar esta guía, recordando el Corredor Biocultural del Noroeste, del cual Sinaloa forma parte, con un mosaico de ecosistemas naturales y de formas de vida. Universidad Autónoma de Sinaloa